Se llama Manan de Locke, el viajero que quiso enseñar la visada en las canas de mí. Primaria de un amor, amarillo y fumada como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo, la primera en olvidar, cuando en un cibemoc de janté me perdieron las portas de atrás. En la fatua de mayor, daba sombra de los limoneros, la estatua de la libertad. No hay más ley que la ley del tesoro. No hay más ley que la ley del tesoro. No hay más ley que la ley del tesoro. No hay más ley que la ley del tesoro. No hay más ley que la ley del tesoro. Los labios nos saltan de vicio Mentiras y ganancias transumarios que han vivido en el cristal de los afuatios de Dios Desde este final me perdieron las arañas en un malo de borralla y nada por nunca El dorado era un shampoo la virtud unos brazos en cruz el pecado una página que en la foto comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver cuando en vuelo regular surge el cielo de Madrid me esperaban los pies en el suelo que no se abonjaban de mí desaciendo el rodeado sin vivo ni timonel por mis sueños mal no quiero de quitar sobre el pasado sobre el pasado que fue mi corazón te traje no siento constancia en el pasado no caer pero no te volverán a acordar te volverán a acordar te volverán a un niño te digo que Muchos bansuarios que viven en el cristal de los acuarios del rojo Desde el plan, que perdieron las ganas En el banco de borralla, en la playa sin mar Gracias por ver el video